Oh, ¿tienes panqueques? Abuelo, extrañaba mucho verte aquí. Pensé que nunca saldrías de tu habitación. Pensar es un trabajo muy duro. Sobre todo cuando tienes mucho que pensar. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Por qué dices eso, abuelo? Todo lo que ha pasado. Me hizo ver mis decisiones buenas y también las malas. Tenías razón con lo de Tarik. No niego que al principio dudé. Pero ahora sé que confía en mi empresa a un hombre poderoso. Vas por el camino correcto. Abuelo. Gracias. Entonces significa que merezco otro. ¡Epa! No te pases. Pero te los estás comiendo todos, abuelo. Me gustan los panqueques. Hay más, hijo mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!